Aplausos ¡Viva! 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 ¡Viva la radio que uní la gente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la radio! ¡Viva! Viva, viva la granja de tu lujería Viva, viva, viva la propagación Mi corazón se sintomiza en el visor Buena otra te daré No me canto nunca, no importa la hora Siempre te acompañaré Sintoniza, sinfonízate conmigo Soy el rey en el amor Dale a vueltas al callal de la vida Canta mi historia Viva, viva, viva la granja de tu lujería Viva, viva, viva la granja de tu lujería Viva, viva, viva la granja de tu lujería Viva, viva, viva la granja de tu lujería